reportando desde el lugar de los hechos yo soy maría dolores tu reportera en línea yo soy yuvel kisfer alta y bienvenidos a un nuevo vídeo señores hoy tenemos una gran experiencia y es que vamos a estar entrevistando a las personas con el personaje de maría dolores o sea yo para ver qué ellos piensan de la nueva canción que acaba de lanzar yuvel kisfer alta en esta nueva faceta que la canción claro que está que no existe vamos a preguntarle también de la nominación que tiene en este momento en los premios soberanos que obviamente no existe y vamos a preguntarle también sobre su nominación en premio juventud que obviamente no existe a ver que la gente nos va a contestar vamos a curarnos a disfrutarlo y a ver qué piensan de esa gran presentadora dominicana chan chan bienvenidos buenas 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 podemos hacer una pequeña entrevista queremos saber qué usted opina sobre la nominación que tiene en este momento yuvel kisfer alta en premio juventud que les parece esta nominación o todo bien todo bien todo está perfectamente pues muchísimas gracias mi amigo le podemos hacer una entrevista mi doña sobre qué piensa usted de la nominación de yuvel kisfer alta los premios juventud muy bien muy bien excelente yuvel kis es una excelente excelente mujer en todo el sentido de la palabra porque yo trabajo en carrefour y le he visto y le he tratado pues muchísimas gracias ok amigo le voy a hacer unas preguntas que usted piensa de la canción que acaba de lanzar yuvel kisfer alta ahora mismo bájame el bote instar a los patas 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 bájame el bote instar a los patas 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 no la he escuchado y que usted piensa de ella usted cree que una buena presentadora se maneja bien o hay que destacar la de la televisión se ha manejado bien ella se ha manejado bien aunque a nivel de presentación es muy profusional también muchísimas gracias mi amigo gracias amiga le puedo hacer unas cuantas preguntas sobre me gustaría saber qué usted piensa de las presentadoras dominicanas cuáles hay que sacarlas del medio cuáles también y que usted piensa de la nominación que le hicieron en este momento a yuvel kisfer alta ahora mismo no tengo tiempo de usted no vende la emisión ya usted no ve el programa donde ella trabaja no no tengo tiempo de mirar televisión pues muchísimas gracias seguimos amiga mía le puede hacer una entrevista le puede ser una pequeña entrevista que usted piensa de la nominación que tiene ahora mismo yuvel kisfer alta para el premio juventud no lo ha visto no lo ha visto y de la canción que ya lanzado usted la escuchó ya te voy a contar algo que no te voy a tener conocimiento de lo que te estoy hablando pero te conoce yuvel kisfer alta y se ha escuchado porque no tengo tiempo de eso muchas gracias amigo joven le puede ser una pequeña entrevista no escucha no ahora sí que usted piensa de la nueva canción que acaba de lanzar yuvel kisfer alta y yo cambié la voz y amigos buenas bienvenidos a rnt me gustaría saber que usted piensa ahora que yo vengo y esperarte se ha lanzado a cantar la canción arranquear rompiendo usted que es que le parece esta nueva faceta una buena idea una idea usted le gusta la canción yo legalmente prácticamente no porque soy cristiano pero sabe que yo lo doy hay que darle la opción a que pueda pues muchísimas gracias amigo va a ser buen día amiga mía bienvenida a la red de música me gustaría hacer una entrevista hola que usted piensa actualmente de las presentadoras dominicanas cómo se están desarrollando cuál es su favorita y todo eso por el estilo no es obligatorio responder una pregunta no si no quiere y lo siento no quiere no te preocupes buenas buenas le hablamos aquí de rmt queremos saber qué piensan ustedes de las presentadoras dominicanas dígame usted al amigo de la presentadora sí cuáles son sus favoritas vamos a ver mencioné me algunas un poco de la televisión y siga por ella sí bonita esa verdad sí mira y que usted piensa ahora de que yo ve el que esperar se ha lanzado ahora a cantar le gusta la canción arranquea en la radio no conoce a esa ok pues está bien amigo muchas gracias amigo cómo está usted mire qué le parece la nominación que tiene ahora mismo yo ve el que esperarte en premio juventud muy bien usted le gustó esta apuesta que hicieron y de sus presentadoras favoritas que usted dice que no se pueden salir nunca de la televisión de la televisión le gusta al lugar si hay que esperar no que hay muy bien amigos pues muchas gracias amiga le puede hacer una pequeña entrevista me gustaría saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas actualmente no las que te gustan ninguna hay mentiras y carol y amelia hay amelia muy sincera tiene su cosa bueno bueno también marca la cárcel jessica el lugar cia pamela suelta y es la mejor caro brito más seguimos señores vamos a ver amigos le puedo hacer una pequeña entrevista me gustaría saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas actuales esto me pudo una fuerte pueden ser sus favoritas o las no están favoritas pero lo cierto es que en los últimos tiempos yo me dejé de estar un tanto de esa línea ahora de seguir esos programas y tradicionalmente hemos tenido buenas presentadoras pero ahora no podría yo señalar de ninguna porque se retiraron las instauras y esas muchas no creo no tengo algunas favoritas y yo te piensa de la nominación que tiene actualmente yo el que final de en premio juventud bueno yo el que es una muchacha que puede me gustaría que ganó de buena pues muchísimas gracias a mí amigo maria dolores para el realmente me gustaría que saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas cuáles son sus favoritas no tengo ningún y que usted piensa de la nominación que tiene yo el que esperarte en este momento para el premio juventud no sé no sé no yo no jodo con baila sigue parando y usted no ha escuchado la canción nueva que ya lanzó no y en que usted vive amigo en guasadilla no no pues está bien amigo muchas gracias señor vamos a interrumpir este momento cariñoso y amoroso que en este mundo ojalá sean pareja y no sean buenas maría dolores para realmente le puede hacer algunas preguntas amigos mire me gustaría saber que usted piensa de esta canción que acaba de lanzar lluvia el que espera alta que está rankeado ahora mismo en la radio le gusta ahora me ha gustado pero ya no me parejo un poquito a ella hablando de lluvia y feralta ustedes están de acuerdo con esta nominación que ya tiene actualmente para premio juventud no no yo sé maría dolores de rmt muchas gracias amigo amigo usted está comiendo los hierro a mí que va a quedar mire le puede hacer algunas preguntas que usted piensa del de las presentadoras dominicanas muy bello le gustan todas o cuáles le gustan bueno dominicanas mayormente sí pero pero cuáles cuáles bueno sin noción vamos a ver el lugar si a jenny blanco pamela suet pensión en mema que se me olvidaron todo eso caro brito que más nayon y reyes lluvia el que espera alta y porque esa no amigo bueno cada quien tiene su visión ok pues está bien amigo mire usted piensa de la nominación que le acaban de hacer a lluvia y feralta en este momento para premio juventud bueno yo lo veo muy bonito pues muchas gracias amigo muchas gracias le habla maría dolores para realmente unas preguntas mire que usted piensa de lluvia y feralta que actualmente ha sido nominada para premio juventud no no conoce lluvia el que espera alta de tele micro no voy a la televisión celular autores de instagram pues está bien que presentar usted sigue por instagram actualmente buenas buenas maría dolores parece mente una cuantas preguntitas mi amor me puede responder mi doña está bueno ese lado mire me gustaría saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas no tengo conocimiento realmente no ve ninguna usted no tiene instagram no tampoco estoy fuera de redes aunque y que te piensa de la nominación de lluvia el que será alta para premio juventud pero para que tengo poco tiempo del país no puede decir que usted no usted usted dominicana sí pero no he sido y donde usted recibe amiga pero bien mucha pasta mucha pasta con algunas preguntas está bien amigo me puede responder algunas preguntas que usted piensa de las presentadoras dominicanas actuales bueno la presentadora sí y cuáles son sus favoritas ok mire y que usted piensa de la nominación que ya tuvo en este momento a premio juventud muy bien usted la sigue en instagram y le gusta a mí también me encanta muchas gracias amigos bye bye seguimos señores reportando para rms test miren aquel papi chulo que viene allí vamos a ver que nos dice hola podemos responder puede responder algunas preguntas bueno yo quiero saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas actuales cuáles son sus favoritas es obligado decir la que usted o yo no sigo ninguna usted no tiene instagram y que usted sigue en integran nada o sea que usted no pierde el tiempo lo usted trabaja mucho mucho trabajo y que usted piensa de la canción que acaba de lanzar yo el que esperar ahora mismo que está ranking en la radio quién sabe quién es quién sabe quién es pero ahora conoce pues muchas gracias amigos buen entrenamiento amigo me puede responder algunas preguntas me gustaría saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas actuales que yo pienso sí sí no la realidad yo mayormente pienso que están buenas todas y cuáles son las que te gustan de las que están bueno ahí es que está lo difícil porque no me sé lo no te voy mencionando tú me dices si te gustan o no te gustan ok caro brito yo no sé qué caro brito pamela suet así para melas nayoni reyes no sé carolina quina esa también me suena cada vez o sea mujeres tanto mujeres tanto mujeres tanto mujeres tanto 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 ya en la tabares el lenguaje dominicano tanto tanto yo el que era alta no 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 que no la conozco bueno no que nada personal aunque amigos pero ella acaba de lanzar un disco actualmente que está rompiendo tú no lo he escuchado esa canción bájame el bote instar a la pata no bájame el bote instar a la pata 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 bájame el bote instar a la pata 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 no anda bueno pero eso eres tú no porque tú no la conoce ya no la conozco pues entonces dale gracias gracias mi amor vamos a ver señores a ver qué piensan estas chicuelas de esta nueva hola chicas cómo están me pueden responder algunas preguntas hay procesos muy bonitas yo soy maría dolores para rmt si estoy entrevistando a la gente a ver qué piensa de las presentadoras dominicanas cuáles son sus favoritas y me podrían mencionar algunas una cada una ok yo tengo varias dime varias a ver igual que esfer alta hay es muy buena y blanco y a ver quién más a jessica jenny juel y 33 ok y ustedes con qué cuáles son tus favoritas una sola una sola no me digan que usted no ha escuchado la canción que acaba de lanzar yo el que espera alta tira el bote y lanzarlo para atrás bájame el bote instar a la pata 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 bájame el bote bote instar a la pata 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 no pues se lo voy a buscar para que lo escuchen más adelante muchísimas gracias seguimos ahora queremos hacerle algunas preguntas yo soy maría dolores de rmt es me gustaría saber qué ustedes piensan de las presentadoras dominicanas amiga no se me vaya qué pienso la presentadora sí como no sigo mucho la televisión ni nada de eso no le puedo dar una opinión y entre sus favoritas cuáles están y que usted piensa de la canción que acaba de lanzar yo el que será alta que está súper ranqueada tiramos el bote y echado para atrás tiramos el bote y echado para que bájame el bote instar a la pata 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 bájame el bote bote instar a la pata 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 no se lo sabe pues muchas gracias amigo pase buen día en las buenas una entrevista para rmt es maría dolores me puede responder algunas preguntitas que usted piensa de las presentadoras dominicanas actuales y usted amigo no ve televisión y que piensan de la canción acaba de lanzar yo el que espera alta tiramos el bote y echalo para atrás a uno de escuchado no tengo el tiempo que muchas gracias amigo como está usted queremos hacer una entrevista para rmt es bueno es un programa de televisión muy internacional y yo quiero saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas yo no veo mucha televisión pero y cuáles son las que te gustan ella hace su trabajo pero cuáles cuáles que tú piensas de la última canción que lanzó yubel que tírame el bote y lánzalo para atrás bueno es el único nombre que me acordaba venir escuchado le gusta llevar que ser alta ella está bien y que otra más le gusta parte de esa solamente esa ella que me acordaba yo ya tú la siguen en instagram no me acuerdo voy a ver si tú la sigue déjame ver si es verdad aquí que hablarme a mí comprueba a mí yo no yo no cojo de que eso y que que mentira déjame ver igual que esperar no tuve que no me sigue nada adiós y los quiero saber lo que tú piensas de las presentadoras dominicanas actuales como televisión pero alguna que te guste que tú la vea aunque sea en instagram tú no ve ningún programa de televisión dominicano de la noticia una vez una vez para lo van a subir netflix ya tú sabes tú te estás robando un usuario por ahí va a tener que pagar tu usuario solo yo lo pago tú la paga pues está bien amigos gracias mira que usted piensa de las presentadoras dominicanas actuales cuáles son sus favoritas y que usted piensa de llover que espera alta bueno ella está buena que como es buena ella que buena pero no está buena solamente buena pero no está buena ok amigo pues está bien ella es buena pero no está buena muy bien buenas tardes mis amigos que hacen de una entrevista para rm way me gustaría saber que ustedes piensan de las presentadoras dominicanas actuales estamos hablando están en pleno también está bien que me gustaría saber que usted piensa de jubel que espera alta esa es la presentadora sí mi concepto sobre las presentadoras en general de todas las presentadoras bueno lo primero que eso sea cualquier estado porque no las muchachas no miran su capacidad y su intelecto sino el estado físico y creo creo que en los últimos años eso como que no no van para ningún lado hay que sacar la toa no todo no porque hay que tienen capacidad aunque cual ustedes creen bueno ser selectivo cuando se seleccionan estas muchachas para como presentadoras seleccionar la mujer que sean primeramente preparada académicamente no importa que sean fea no importa que sean fea la mujer dominicana es buena moza todas no hay mujeres fea lo que hay hombre pobre bueno no no lo que hay poco robo diciendo es linda en el 99.9 porque entonces cuando ustedes creen que si están preparadas un pensión m2 aunque sea bueno de la vieja guardia no de la generación nueva bueno esta muchacha la esposa del hijo de freddy pamela fue muy buena ella otra más carolina aquí no si es muy buena también y de la que son muy malas dos que hay que sacarla un poquito difícil y yo no soy muy muy amante a esos programas y como llaman está que ella carolina venga carolina y yo ver que esperan que la saque pero como dice al barito llévasela ahí no hay nada que busca nada pues muchas gracias mi amigo a la orden me gustaría saber que usted piensa de las presentadoras dominicanas deben manejarse mejor deben cambiar sobre todo su vocabulario su forma de ser su forma de comportarse porque hay mucha vulgaridad ahora mismo y cuando usted le gustan o que usted piensa que se está manejando bien unaión y la demás no sólo nadie después la otra hay que revisar la vida que en esa cala ya de la televisión bueno en este caso habría que hacer una evaluación porque el igual a la sol estaría en una está bien y que usted piensa de la canción que acaba de lanzar yo el que espera alta que está bien pega no les escucha no les he escuchado pues está bien amiga muchas gracias señores y hemos llegado a la parte final maría dolores me damos dolores a mí misma me sacaron de la televisión me dijeron que no estoy buena no me conocemos no saben ni quién era esa no me seguían en instagram jajaja con referencia chulísima espero que también ustedes la hayan disfrutado la disfrutados que fitness toy espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo y sobre todo que el que esté viendo este vídeo y no me conoció que se lo goce en este momento espero que ustedes no se olviden de darle like de comentarlo y sobre todo de suscribirse a nuestro canal recuerden activar la campanita para que cada jueves cuando tengamos nuevos vídeos pues se los notifiquen estoy ronca maria maria dolores me tiene mala 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 adiós amores no se olviden de comentar chao chao y